Era una noche lluviosa de octubre, el tipo de noche que parece sacada de una película de terror. Las gotas golpeaban con fuerza contra las ventanas de mi coche mientras conducía por una carretera solitaria en el campo. Había estado trabajando hasta tarde y sólo quería llegar a casa, tomar una ducha caliente y descansar. La carretera estaba oscura y apenas iluminada por los faros de mi coche. El rugido del motor se mezclaba con el sonido constante de la lluvia, creando una atmósfera inquietante. El clima empeoraba y la lluvia se convertía en una tormenta feroz. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban como si el mismo cielo fuera a partirse en dos. Mi visibilidad se reducía con cada kilómetro que avanzaba y empecé a sentir una creciente sensación de inquietud. La carretera serpenteaba a través de un bosque denso y los árboles parecían sombras amenazantes a cada lado del camino. De repente, en un destello de relámpago, noté algo en el borde de la carretera, una figura solitaria empapada por la lluvia, levantando el pulgar en señal de autoestop. Al principio, pensé en seguir de largo. Recoger a un extraño en una noche como esa no parecía una buena idea. Pero algo en la mirada desesperada de esa persona me conmovió. Parecía perdido y necesitado de ayuda. Reduje la velocidad y detuve el coche unos metros más adelante. Bajé la ventanilla y, a través de la cortina de lluvia, pude ver mejor al hombre. Era de mediana edad, con la ropa hecha jirones y empapada hasta los huesos. Su cabello estaba pegado a su frente y su cara mostraba signos de agotamiento y miedo. ¿Necesita ayuda? Le pregunté, tratando de que mi voz sonara lo más amable posible. El hombre asintió y, sin mediar palabra, abrió la puerta del coche y se metió. Cerró la puerta rápidamente, como si el mismo acto de estar fuera lo aterrorizara. Su expresión era de puro alivio, pero había algo en sus ojos que no me gustó, una especie de desesperación que me puso los pelos de punta. Miró hacia adelante, evitando mi mirada. Arranqué el coche y seguimos nuestro camino. La atmósfera dentro del vehículo era tensa. El hombre no decía nada, y yo tampoco sabía qué decir. Había algo en su presencia que hacía que la oscuridad de la noche y el rugido de la tormenta parecieran aún más opresivos. ¿A dónde se dirige? le pregunté después de unos minutos de incómodo silencio. Su respuesta fue breve y casi inaudible por el ruido de la lluvia. Al pueblo más cercano, dijo con una voz baja y temblorosa. Asentí y me concentré en la carretera, pero no podía dejar de echarle miradas furtivas. Había algo en el que no cuadraba, una sensación de que no era sólo el mal tiempo lo que lo había llevado a estar ahí fuera. Mientras avanzábamos lentamente por la carretera mojada, el hombre comenzó a moverse nerviosamente en su asiento. Sus manos estaban apretadas en un puño, y su mirada se mantenía fija en el camino adelante. Empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. La tormenta continuaba intensificándose, y con cada trueno, el hombre parecía encogerse un poco más. Decidí que debía intentar tranquilizarlo. Está bien, pronto llegaremos al pueblo. Ha estado caminando mucho tiempo, pregunté, esperando que hablar le ayudara a calmarse. Él sólo asintió, sin dar más detalles. Pasaron unos minutos más en un tenso silencio hasta que finalmente el hombre murmuró algo que casi no pude escuchar. Ellos vienen por mí, dijo, y su voz se quebró. Mi corazón dio un vuelco y sentí una oleada de miedo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué venían por él? Mis pensamientos comenzaron a correr a mil por hora, intentando comprender qué estaba pasando. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle más, otro relámpago iluminó la carretera y en ese breve instante vi algo en el espejo retrovisor que me hizo desear nunca haber detenido el coche esa noche lluviosa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Volví a mirar al espejo retrovisor, pero la oscuridad y la lluvia impedían ver claramente. Sentí un nudo en el estómago y mis manos sudorosas se aferraron al volante. Mi pasajero permanecía en silencio, su mirada fija en la carretera frente a nosotros. La tensión en el aire era casi palpable. Intenté tranquilizarme y encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ver. Tal vez sólo había sido una sombra proyectada por los relámpagos, o tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio. Respiré hondo y continué conduciendo, intentando apartar esos pensamientos de mi cabeza. El hombre a mi lado empezó a murmurar algo inaudible, como si hablara consigo mismo. Su voz temblorosa y llena de miedo aumentaba mi inquietud. Decidí intentarlo de nuevo, buscando calmar la situación. —¿Puede decirme quién viene por usted? —pregunté, tratando de mantener la voz firme y serena. Él giró lentamente la cabeza hacia mí, y en sus ojos pude ver un terror profundo y sincero. —Ellos, los que no deberían existir —susurró. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si estaba loco, drogado o realmente en peligro, pero su miedo era contagioso. Sentí la necesidad de seguir conduciendo, de llegar al pueblo lo más rápido posible. La tormenta parecía cobrar vida propia. El viento huyaba y la lluvia azotaba el coche con más fuerza. De repente, los faros del coche iluminaron algo en medio de la carretera. Frené en seco, y el coche derrapó unos metros antes de detenerse por completo. Frente a nosotros, había una figura de pie en el asfalto, inmóvil bajo la lluvia torrencial. El hombre a mi lado comenzó a temblar y susurrar de manera más frenética. —Ya están aquí, ya están aquí —repetía, mientras yo intentaba comprender lo que estaba viendo. La figura en la carretera no se movía, parecía esperar, observándonos. El miedo me paralizó por unos segundos, pero finalmente me armé de valor y encendí las luces altas para ver mejor. La figura era humana, o al menos parecía serlo. Estaba completamente empapada y no mostraba signos de moverse o reaccionar ante la luz cegadora. Mi pasajero estaba ahora prácticamente en estado de pánico, y su desesperación empezaba a afectarme. —Debemos irnos, por favor, vámonos —suplicó, su voz quebrada por el miedo. Tomé una decisión rápida. Giré el volante y aceleré, rodeando a la figura inmóvil en la carretera. Sentí su mirada seguirnos mientras pasábamos, pero no me atreví a mirar directamente. El hombre a mi lado comenzó a hiperventilar, sus manos aferrándose al borde del asiento. —No estamos a salvo, nunca estaremos a salvo —murmuraba. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, no podía dejar de pensar en esa figura. ¿Quién o qué era? ¿Y por qué causaba tanto terror a mi pasajero? La tormenta continuaba su furia, y cada relámpago parecía iluminar nuevas sombras y peligros. Conduje sin rumbo fijo, simplemente queriendo alejarme lo más posible de lo que fuera que estaba en la carretera. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las luces de un pequeño pueblo aparecieron a lo lejos. Mi pasajero parecía un poco más tranquilo al verlas, pero su nerviosismo no desapareció por completo. Sabía que tenía que llevarlo a un lugar seguro y, tal vez, buscar ayuda para entender mejor qué estaba ocurriendo. Nos detuvimos en el único lugar que parecía abierto a esa hora, una pequeña estación de servicio. Apagué el motor y ambos nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia golpear el techo del coche. El hombre miró hacia la estación con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. —Por favor, no me dejes solo —dijo, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Sentí una oleada de compasión y temor a la vez. —No te preocupes, te ayudaré, respondí, aunque no estaba seguro de cómo. Abrimos las puertas y salimos bajo la lluvia, corriendo hacia el refugio de la estación de servicio, buscando respuestas y seguridad en medio de una noche que parecía querer devorarnos. La lluvia nos empapó en cuestión de segundos mientras corríamos hacia la pequeña estación de servicio. Era una estructura antigua, de esas que parecen haber sido olvidadas por el tiempo. Las luces florecentes parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes desgastadas. Al entrar, un tintineo anunció nuestra presencia, y un hombre mayor con aspecto cansado se asomó detrás del mostrador. —Buenas noches —dijo con voz ronca, observándonos con curiosidad. Mis ropas chorreaban agua, y mi pasajero parecía un espectro, pálido y tembloroso. —Necesitamos ayuda —dije rápidamente, tratando de sonar calmado. —Mi amigo ha tenido un incidente en la carretera. El hombre del mostrador nos observó detenidamente, y su mirada se posó en mi pasajero por un momento más largo. —¿Qué les pasó? —preguntó, notando la tensión evidente en el ambiente. Antes de que pudiera responder, mi pasajero se adelantó, susurrando de manera urgente, —Están tras nosotros, no tenemos mucho tiempo. El anciano frunció el ceño, claramente confundido y un poco alarmado. —¿Quiénes? —preguntó, pero mi pasajero solo sacudió la cabeza frenéticamente. Decidí intervenir antes de que las cosas se salieran de control. —No lo sé con certeza —dije—, pero necesitamos un lugar seguro por ahora. —¿Podemos quedarnos aquí un momento? —el hombre detrás del mostrador asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban duda. Nos señaló una pequeña sala de descanso en la parte trasera, con un par de sillas y una mesa. —Pueden esperar ahí —dijo. —Voy a prepararles algo caliente. Agradecí al anciano y llevé a mi pasajero hacia la sala. Él se dejó caer en una de las sillas, temblando violentamente. Me senté frente a él, tratando de encontrar las palabras adecuadas. —¿Puedes decirme qué está pasando? —pregunté con suavidad. —¿Quiénes son ellos? El hombre levantó la vista, sus ojos desorbitados por el miedo. —No es fácil de explicar —comenzó. —No son personas normales. Son algo diferente, algo peligroso. No puedo escapar de ellos, nadie puede. Antes de que pudiera pedir más detalles, el anciano regresó con dos tazas de café humeante. —Aquí tienen —dijo, colocando las tazas sobre la mesa. —Y si necesitan más ayuda, puedo llamar al sheriff. La idea de involucrar a las autoridades cruzó mi mente, pero algo me decía que no sería suficiente. —Gracias —respondí, tomando una de las tazas y ofreciendo la otra a mi pasajero, que la aceptó con manos temblorosas. El anciano nos observó por un momento antes de volver a su puesto, dejándonos en un tenso silencio. Tomé un sorbo de café, tratando de calmar mis nervios. La situación era surrealista, pero el miedo palpable en mi pasajero hacía que todo pareciera dolorosamente real. —Donde los viste por primera vez, pregunté, esperando obtener alguna pista que nos ayudara a entender mejor lo que enfrentábamos. Él cerró los ojos y respiró profundamente antes de hablar. Estaba viajando por esta misma carretera hace unos días. Me detuve en un motel al borde del camino. Fue allí donde los vi por primera vez. Al principio, parecían personas normales, pero luego comenzaron a seguirme, apareciendo en cada lugar al que iba. No importa cuánto intenté esconderme, siempre me encontraban. El miedo en su voz era inconfundible. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío recorrer la espalda. —¿Qué quieren de ti? —pregunté. —¿Por qué te están siguiendo? Él negó con la cabeza, desesperado. —No lo sé, admitió. —Sólo sé que no se detendrán hasta atraparme. Y ahora, ahora tú también estás en peligro. La gravedad de su afirmación me golpeó con fuerza. De repente, estar en esa pequeña sala de descanso ya no se sentía seguro. La paranoia se instaló en mi mente y comencé a imaginar sombras moviéndose fuera de las ventanas, figuras acechando en la oscuridad. Miré a mi alrededor, buscando una solución. No podía simplemente dejarlo a su suerte, pero tampoco quería ser atrapado en una situación que no comprendía del todo. Debemos encontrar una forma de salir de esto, dije, más para mí mismo que para él. Quizás si nos mantenemos en movimiento. Antes de que pudiera terminar mi pensamiento, un ruido sordo proveniente del exterior hizo que ambos nos congeláramos. El anciano del mostrador también lo escuchó, y sus ojos se llenaron de una mezcla de preocupación y alerta. —¿Qué fue eso? —preguntó, acercándose lentamente hacia la puerta. —Nos levantamos de golpe, la adrenalina bombeando a través de nuestras venas. Algo o alguien estaba allí fuera, y mi pasajero estaba seguro de que eran ellos. Sabía que teníamos que actuar rápido si queríamos salir de esa noche lluviosa con vida. El sonido sordo proveniente del exterior resonaba en nuestros oídos, como una advertencia ominosa de lo que estaba por venir. El anciano del mostrador frunció el ceño, sus manos temblorosas alcanzando una linterna que colgaba cerca de la puerta. —Quédense aquí —ordenó con voz firme, aunque su rostro reflejaba la misma inquietud que sentíamos nosotros. Mi pasajero estaba paralizado, sus ojos fijos en la puerta como si esperara que algo monstruoso irrumpiera en cualquier momento. —No podemos quedarnos —susurró, su voz quebrada por el pánico. Si ellos están aquí, no tenemos tiempo. Yo estaba de acuerdo, pero no quería dejar al anciano solo. —Voy a ayudarlo —dije, más para tranquilizarme que por valentía. Veré qué está pasando afuera. Mi pasajero me miró con una mezcla de gratitud y terror, asintiendo lentamente. Salí de la pequeña sala y me acerqué al anciano, que ya había abierto la puerta y miraba con cautela al exterior. La lluvia continuaba cayendo en cortinas espesas, haciendo que las sombras se movieran de manera engañosa bajo las luces parpadeantes. —¿Qué crees que fue? —le pregunté en un susurro. —No estoy seguro —respondió, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. —Pero no parece nada bueno. —Juntos, avanzamos unos pasos hacia el exterior, la linterna iluminando el asfalto mojado y los charcos que reflejaban los relámpagos en el cielo. De repente, la luz captó algo a pocos metros de nosotros. Había un bulto en el suelo, inmóvil y parcialmente cubierto por el agua que corría por la carretera. Nos acercamos con cautela, el anciano manteniendo la linterna enfocada. Al llegar más cerca, el horror nos golpeó de lleno. Era un cuerpo, tendido en una postura antinatural, con la ropa desgarrada y empapada. —¡Dios mío! —exclamó el anciano, retrocediendo un paso. Mi estómago se revolvió al ver la escena, pero algo en el cuerpo llamó mi atención. No era simplemente un cadáver, había algo extraño en la forma en que estaba colocado, como si hubiera sido arrojado allí. El anciano temblaba visiblemente y supe que teníamos que regresar a la seguridad relativa de la estación. —¡Vamos! —le dije, tirando de su brazo suavemente. —No podemos quedarnos aquí afuera. Regresamos rápidamente, cerrando la puerta detrás de nosotros con un estruendoso golpe. Mi pasajero nos miró con ojos desorbitados y supe que había visto la misma escena desde la ventana. —¿Qué era? —preguntó con un hilo de voz. —Un cuerpo —respondí, tratando de mantener la calma. Alguien dejó un cuerpo afuera. La desesperación en su rostro se profundizó y comenzó a respirar rápidamente al borde de una crisis de pánico. El anciano, aunque todavía sacudido, trató de tomar el control de la situación. —Tenemos que llamar al sheriff —dijo, dirigiéndose al teléfono detrás del mostrador. Pero antes de que pudiera marcar, la luz se apagó abruptamente, sumiendo la estación en una oscuridad total. Un grito ahogado escapó de mi pasajero, y el anciano maldijo en voz baja. —¡Maldita tormenta! —murmuró, buscando a tientas una vela y fósforos. La oscuridad amplificaba todos los sonidos, y cada golpe de la lluvia contra las ventanas sonaba como un golpe en nuestra frágil seguridad. Encendimos una vela, la luz temblorosa lanzando sombras que danzaban en las paredes. La estación se sentía como un refugio precario, un lugar que apenas podía protegernos de lo que acechaba afuera. La electricidad podía haber fallado debido a la tormenta, pero algo me decía que había más detrás de este apagón. —Tenemos que salir de aquí —dije finalmente, rompiendo el tenso silencio. —Si nos quedamos, estamos atrapados. El anciano me miró, sus ojos reflejando una mezcla de acuerdo y resignación. —Pero, ¿a dónde ir? —preguntó. Mi pasajero levantó la vista, su rostro una máscara de miedo y resolución. —No importa dónde, mientras nos alejemos de ellos —dijo con firmeza. Sabía que tenía razón. Debíamos movernos, y rápido. El anciano asintió lentamente. —Hay un camino trasero —dijo. Podemos intentar llegar a la carretera principal desde allí. Quizás podamos encontrar ayuda. Nos preparamos lo mejor que pudimos, recogiendo algunas provisiones básicas y encendiendo más velas para alumbrar nuestro camino. El miedo y la incertidumbre pesaban en el aire, pero la necesidad de sobrevivir nos impulsaba a seguir adelante. Con la linterna y las velas en mano, nos dirigimos hacia la puerta trasera, conscientes de que cada paso nos acercaba más a lo desconocido y potencialmente letal. Al abrir la puerta trasera, una ráfaga de viento y lluvia nos golpeó con fuerza, pero no había vuelta atrás. Teníamos que enfrentar la noche y los horrores que traía consigo, con la esperanza de que el amanecer nos encontrara a salvo, lejos de aquellos que nos perseguían. El viento y la lluvia nos golpearon con fuerza cuando abrimos la puerta trasera de la estación de servicio. La oscuridad era casi total, apenas rota por la tenue luz de las velas y la linterna del anciano. Avanzamos con cautela, sintiendo cada paso como una lucha contra la naturaleza y contra un peligro invisible que nos acechaba. El camino trasero era estrecho y lleno de barro, haciéndolo resbaladizo y difícil de transitar. El anciano, mi pasajero y yo nos movíamos con lentitud, tratando de mantener el equilibrio mientras el agua corría bajo nuestros pies. Cada crujido de una rama y cada sombra que se movía entre los árboles nos hacía estremecer. Mi pasajero iba adelante, su figura temblorosa apenas visible en la penumbra. Se giraba constantemente para asegurarse de que lo seguíamos, sus ojos brillando con un miedo incesante. El anciano, detrás de él, avanzaba con dificultad, sus manos aferradas a la linterna como si fuera su única esperanza. De repente, un ruido fuerte nos detuvo en seco. Era un crujido, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir más rápido y nos quedamos en silencio, intentando discernir que había provocado el sonido. La linterna del anciano barría el área, pero la lluvia y la oscuridad dificultaban la visibilidad. Mi pasajero comenzó a respirar de manera irregular, su ansiedad aumentando con cada segundo. No podemos quedarnos aquí, susurró con voz entrecortada. Ellos están cerca. Su miedo era tangible y no pude evitar sentir una punzada de pánico al ver la desesperación en sus ojos. El anciano asintió lentamente, apretando los labios en una línea fina. Vamos, no podemos detenernos, dijo con determinación, aunque su voz temblaba ligeramente. Continuamos avanzando, tratando de ignorar los sonidos que parecían seguirnos. A medida que nos internábamos más en el camino, la vegetación se hacía más densa y el terreno más traicionero. El barro llegaba hasta nuestros tobillos, dificultando cada paso. La linterna del anciano comenzó a parpadear y una sensación de desesperanza nos envolvió. No podíamos permitirnos perder la luz, nuestra única guía en esa oscuridad impenetrable. De repente, la linterna se apagó por completo, dejándonos en una oscuridad casi absoluta. El anciano maldijo en voz baja, golpeando la linterna con frustración. Mi pasajero comenzó a hiperventilar y supe que debíamos hacer algo rápido antes de que el pánico nos consumiera a todos. Tranquilo, encontraremos otra forma de ver, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Saqué mi teléfono, esperando que la batería no estuviera agotada. Para mi alivio, la pantalla se encendió, proporcionando una luz tenue pero suficiente para guiarnos. Vamos, sigamos, insistí, usando el teléfono como improvisada linterna. El camino parecía interminable y cada minuto se sentía como una eternidad. La lluvia no cesaba y el frío comenzaba a calar en nuestros huesos. De repente, mi pasajero se detuvo y señaló algo entre los árboles. Mira, exclamó con voz temblorosa. A lo lejos, a través de la lluvia, pudimos ver una luz débil que parpadeaba. Debe ser una casa, dijo el anciano con esperanza. Podemos refugiarnos allí. Sin perder tiempo, nos dirigimos hacia la luz, nuestras fuerzas renovadas por la posibilidad de encontrar un lugar seguro. Cada paso hacia la luz parecía alejarnos de la oscuridad y del peligro que nos seguía. Finalmente, llegamos a un pequeño claro donde se erigía una cabaña vieja pero bien mantenida. La luz provenía de una lámpara en la ventana, proyectando un brillo cálido y acogedor. Nos acercamos a la puerta y el anciano golpeó con fuerza. Ayuda. Necesitamos ayuda, gritó, su voz llena de urgencia. La puerta se abrió lentamente y una mujer de mediana edad nos miró con sorpresa y preocupación. ¿Qué sucede? Preguntó, escaneando nuestros rostros llenos de miedo y agotamiento. Por favor, déjenos entrar, imploré. Estamos en peligro. La mujer nos hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta tras nosotros. El calor de la cabaña nos envolvió, brindándonos un alivio inmediato. Pero el miedo persistía. ¿Qué les pasó? Preguntó, ofreciéndonos mantas para secarnos. Antes de que pudiéramos responder, mi pasajero comenzó a hablar, su voz temblando pero firme. Hay algo allá afuera, dijo. Nos están siguiendo. No sabemos quiénes son, pero no se detendrán hasta atraparnos. La mujer nos miró con incredulidad, pero la seriedad de nuestra mirada la convenció de que no mentíamos. Nos sentamos alrededor de una pequeña mesa, intentando explicar lo inexplicable. El anciano, mi pasajero y yo intercambiamos miradas, sabiendo que la cabaña sólo era un respiro temporal en nuestra huida desesperada. La noche no había terminado, y el peligro acechaba, más cerca que nunca. El calor de la cabaña nos envolvía, pero el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. La mujer que nos había dejado entrar se movía rápidamente, colocando tazas de té caliente frente a nosotros, mientras nos miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Tomé una de las tazas, sintiendo el calor reconfortante en mis manos frías y temblorosas. ¿Puedes contarnos más sobre lo que está pasando? Preguntó la mujer, su voz calmada y firme. Mi pasajero, todavía temblando, se acomodó en su asiento y comenzó a hablar con voz temblorosa. Todo empezó hace unos días, dijo, evitando nuestros ojos. Estaba viajando por esta región, buscando un lugar tranquilo para pasar la noche. Me detuve en un pequeño motel al borde de la carretera. Todo parecía normal al principio, pero luego, en medio de la noche, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Hizo una pausa, como si le costara recordar los detalles. Salí de la habitación y vi a un grupo de personas en el estacionamiento. No estaban haciendo nada, solo estaban allí, mirándome fijamente. Intenté ignorarlos, pero el sentimiento de ser observado no desapareció. Al día siguiente, decidí irme, pero desde entonces, he visto a esas mismas personas en cada lugar al que voy. No importa cuánto me aleje, siempre están allí, siguiéndome. La mujer frunció el ceño, evidentemente confundida. ¿Y no has hablado con ellos? ¿No les has preguntado por qué te siguen? inquirió. Mi pasajero negó con la cabeza. No se puede hablar con ellos. No responden. Solo me observan. Y cada vez que intento confrontarlos, desaparecen, como si nunca hubieran estado allí. El anciano, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez desde que nos sentamos. He oído historias como la tuya antes, dijo con voz baja. Gente que es seguida por sombras, figuras misteriosas que aparecen y desaparecen. Pero nunca pensé que fueran más que supersticiones. El miedo en el rostro de mi pasajero se profundizó. Esto no es una superstición, dijo con firmeza. Es real. Y no se detendrán hasta atraparme. La mujer nos miró, su expresión se endureció con determinación. Bien, dijo. Entonces, debemos prepararnos. Si lo que dices es cierto, necesitamos un plan para mantenernos a salvo. Nos levantamos de la mesa y comenzamos a fortificar la cabaña, asegurando las ventanas y puertas. La mujer sacó unas velas y las encendió, colocando una en cada habitación para mantener la luz. El anciano sugirió apagar todas las luces eléctricas para no atraer atención, y aunque la idea de estar en la oscuridad era aterradora, aceptamos su consejo. Mientras trabajábamos, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué querían esas figuras de mi pasajero? ¿Por qué los seguían? Y más importante, ¿cómo podíamos detenerlos? La cabaña era pequeña y aislada, pero no era un refugio perfecto. Podíamos resistir por un tiempo, pero si esas figuras eran tan persistentes como decía mi pasajero, eventualmente nos encontrarían. De repente, el silencio de la noche se rompió con un golpe fuerte en la puerta. Nos quedamos inmóviles, escuchando con el corazón latiendo en nuestras gargantas. Otro golpe, más fuerte esta vez. La mujer hizo un gesto para que nos quedáramos quietos, y se acercó a la puerta, su respiración temblorosa. ¿Quién es? Preguntó, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta, sólo otro golpe, seguido de un silencio sepulcral. Mi pasajero comenzó a murmurar en voz baja, susurrando oraciones o mantres para calmarse. La tensión en la habitación era insoportable. Finalmente, el anciano tomó la linterna y se acercó a la puerta, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera afuera. Abrió la puerta con cautela, y el haz de luz iluminó la figura de un hombre empapado, de pie bajo la lluvia torrencial. No era una de las figuras que mi pasajero describió, sino alguien más. Parecía asustado y perdido. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó el hombre, su voz temblorosa. Mi coche se averió en la carretera, y vi la luz de su cabaña. Por favor, déjenme entrar. La mujer lo miró con desconfianza, pero el anciano asintió. Déjenlo entrar, dijo. No podemos dejar a nadie afuera en una noche como esta. El hombre entró, agradecido, y nos sentamos nuevamente alrededor de la mesa. Mientras el nuevo llegado se calentaba con una taza de té, no pude evitar preguntarme si su llegada era una coincidencia o parte del mismo misterio que nos acechaba. Con cada minuto que pasaba, la noche se hacía más densa y opresiva. Sabíamos que no estábamos solos y que el verdadero desafío aún estaba por venir. Cada sonido, cada sombra, nos recordaba que estábamos en una batalla por nuestra supervivencia, una batalla que no estábamos seguros de ganar. El nuevo visitante se acomodó cerca del fuego, tratando de sacudirse el frío y la humedad de la tormenta. Sus ojos, oscuros y cansados, recorrieron la habitación, evaluando a cada uno de nosotros con cautela. Mientras bebía su té, el silencio se hizo pesado, cargado de incertidumbre y temor. El anciano fue el primero en romper el silencio. ¿Qué te trajo aquí, en una noche tan terrible?, preguntó, su voz un susurro cansado. El hombre miró a su alrededor antes de responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Mi coche se averió en la carretera, dijo finalmente. Estaba buscando ayuda cuando vi la luz de esta cabaña. No sabía que encontraría a más gente aquí. Mi pasajero, que había estado en un estado constante de pánico, se acercó más al fuego, buscando un consuelo que parecía esquivo. ¿Viste a alguien en la carretera?, preguntó de repente, su voz cargada de urgencia. ¿Figuras, personas que te observaban? El hombre nuevo frunció el seño, visiblemente confundido. No, respondió lentamente. No vi a nadie. Solo la tormenta y el camino vacío. La respuesta no pareció calmar a mi pasajero, sino que lo puso aún más nervioso. Sus ojos seguían escaneando la habitación, como si esperara que algo o alguien apareciera de la nada. La mujer, observando su comportamiento, decidió intervenir. Deberíamos cerrar bien todas las puertas y ventanas, sugirió. No sabemos qué o quién puede estar afuera. Nos pusimos a trabajar nuevamente, asegurando cada posible entrada a la cabaña. Mientras lo hacíamos, el hombre nuevo se acercó a mí, su expresión más seria. ¿Qué está pasando realmente aquí?, preguntó en un tono bajo, para no alarmar a los demás. ¿Por qué todos están tan asustados? Tomé un respiro profundo y le conté lo que sabía, desde el momento en que recogía a mi pasajero en la carretera hasta los eventos que nos habían llevado a esa cabaña. A medida que hablaba, el rostro del hombre se endurecía, reflejando una comprensión y una preocupación crecientes. Esto suena, inquietantemente familiar, murmuró, casi para sí mismo. Antes de que pudiera pedirle que explicara más, un ruido sordo resonó desde el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Nos quedamos inmóviles, los corazones latiendo con fuerza. ¿Qué fue eso?, susurró la mujer, su voz apenas audible. El anciano tomó la linterna, ahora funcionando de nuevo tras algunos ajustes, y comenzó a subir las escaleras que llevaban al ático. Voy a ver, dijo, aunque su voz delataba su nerviosismo. Le seguí de cerca, la linterna en mi mano temblando ligeramente. Cuando llegamos al ático, lo encontramos en completo desorden. Las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la lluvia y el viento. Pero no había rastro de lo que había causado el ruido. Cerramos las ventanas rápidamente y bajamos, asegurando todo una vez más. Al regresar al salón principal, el hombre nuevo estaba hablando en voz baja con mi pasajero, quien ahora parecía un poco más tranquilo. Hay algo que no te he contado, dijo el hombre nuevo, su voz cargada de un peso que no habíamos percibido antes. Hace unos meses, tuve una experiencia similar. Gente que me seguía, que aparecía en cada lugar al que iba. No podía deshacerme de ellos, no importaba cuánto tratara. Todos lo miramos, incrédulos. Como te libraste de ellos, preguntó el anciano, su voz urgente. El hombre nuevo suspiró profundamente. No fue fácil. Tuve que enfrentarme a ellos. Descubrí que no eran simplemente personas, sino algo más oscuro. Algo que se alimenta del miedo y la desesperación. La única manera de detenerlos es dejar de temerles, enfrentarlos con valentía. La revelación cayó sobre nosotros como una loza. Mi pasajero parecía dividido entre la esperanza y el terror. ¿Pero cómo? Preguntó, su voz temblando. ¿Cómo se puede no temer algo tan aterrador? El hombre nuevo se levantó, su expresión decidida. Juntos, podemos hacerlo, dijo. No somos los primeros en enfrentarnos a esto, y no seremos los últimos. Pero si nos mantenemos unidos y nos apoyamos mutuamente, podemos sobrevivir a esta noche. Nos miramos unos a otros, buscando fortaleza en nuestras miradas. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabaña, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero con un nuevo entendimiento y una determinación renovada, estábamos listos para enfrentar lo que fuera que nos aguardaba en la oscuridad. La cabaña se sumió en un tenso silencio después de la revelación del hombre nuevo. Cada uno de nosotros procesaba sus palabras, buscando en nuestro interior la valentía necesaria para enfrentar la amenaza invisible que nos acechaba. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro, una resolución silenciosa comenzaba a tomar forma. El anciano fue el primero en romper el silencio. Necesitamos un plan, dijo, su voz firme. Si enfrentarlos es la única forma de detener esto, debemos estar preparados. Nos reunimos en torno a la mesa, delineando nuestras ideas. La mujer sugirió que utilizáramos la estructura de la cabaña a nuestro favor, asegurando cada posible entrada y creando un perímetro defensivo. Mi pasajero, aunque todavía tembloroso, propuso que permaneciéramos juntos en una sola habitación, para poder apoyarnos mutuamente y no dejarnos llevar por el miedo. El hombre nuevo, que parecía más experimentado en este tipo de situaciones, nos guió en la creación de barricadas improvisadas y en la organización de turnos para vigilar las ventanas y puertas. Nos armamos con lo que pudimos encontrar, utensilios de cocina, herramientas y cualquier objeto que pudiera servir como arma en caso de emergencia. El tiempo pasó lentamente, cada minuto marcado por el golpeteo constante de la lluvia y el aullido del viento. La tensión era palpable, pero también lo era la determinación. Estábamos decididos a no sucumbir al miedo, a enfrentar lo que viniera con la mayor valentía posible. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Todos nos pusimos en alerta, nuestros corazones latiendo con fuerza. El anciano y yo intercambiamos una mirada sabiendo que el momento había llegado. Con la linterna en mano, me acerqué a la puerta, los demás detrás de mí, preparados para lo peor. Otro golpe, más fuerte esta vez. Mi respiración se aceleró, pero traté de mantener la calma. ¿Quién está ahí? Grité, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No hubo respuesta, sólo otro golpe, más insistente. El hombre nuevo se acercó a mi lado, su expresión seria. Tenemos que enfrentarlos, susurró. No podemos permitir que el miedo nos controle. Con un gesto decidido, abrimos la puerta de golpe, la linterna iluminando la figura que estaba afuera. Para nuestra sorpresa, no era una figura fantasmagórica ni una sombra amenazante. Era un hombre joven, empapado y temblando de frío, con una expresión de desesperación en su rostro. Por favor, ayúdenme, dijo con voz entrecortada. Están detrás de mí. No sé cuánto tiempo más podré escapar. Lo hicimos entrar rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. El joven se desplomó en una silla, su cuerpo sacudido por los escalofríos. ¿Quién te está siguiendo? Preguntó la mujer, ofreciéndole una manta para calentarse. Las mismas figuras de las que ustedes hablan, respondió, sus ojos llenos de terror. Aparecieron hace unas semanas. No importa a dónde vaya, siempre están ahí, observándome. El anciano asintió lentamente, comprendiendo que nuestra lucha no era única. Estamos juntos en esto, dijo con voz firme. Si queremos sobrevivir, debemos enfrentarlos juntos. Nos armamos de nuevo, esta vez con una determinación aún mayor. La presencia del joven nos recordó que no éramos los únicos que enfrentábamos este terror, y eso, de alguna manera, nos dio fuerzas. Decidimos abrir todas las ventanas y puertas, dejando entrar la tormenta y la oscuridad. No íbamos a escondernos más. Nos posicionamos en la sala principal, formando un círculo, cada uno con una linterna en mano. La luz vacilante proyectaba sombras inquietantes en las paredes, pero no dejamos que nos afectara. Sabíamos que el enfrentamiento final estaba cerca. Las primeras figuras aparecieron lentamente, como sombras emergiendo de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, llenos de una malevolencia que hacía que mi piel se erizara. Pero no retrocedimos. Nos mantuvimos firmes, enfrentándolos con la luz de nuestras linternas y la fuerza de nuestra determinación. Ellos avanzaron, sus formas nebulosas haciéndose más definidas a medida que se acercaban. Mi pasajero comenzó a recitar en voz alta sus palabras llenas de convicción. No les tenemos miedo, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. No pueden controlarnos. El hombre nuevo y el anciano se unieron a él, sus voces creando un coro de resistencia. Sentí una oleada de valor y me uní a ellos, repitiendo las mismas palabras. La habitación se llenó de nuestra determinación, y por un momento, las figuras parecieron vacilar. El enfrentamiento fue intenso, pero nuestra unidad y valentía comenzaron a surtir efecto. Las figuras retrocedieron, desvaneciéndose en la oscuridad como si fueran sombras disipadas por la luz del amanecer. Sabíamos que la batalla no había terminado, pero habíamos ganado una importante victoria. Nos quedamos en silencio, la realidad de lo que habíamos logrado asentándose en nuestras mentes. Habíamos enfrentado nuestro miedo y habíamos triunfado, al menos por ahora. La tormenta afuera comenzaba a amainar, y un rayo de esperanza iluminó nuestro refugio. Estábamos heridos y agotados, pero juntos sabíamos que podíamos enfrentar cualquier cosa que la noche nos arrojara. Habíamos encontrado la fuerza en nuestra unión, y con eso, enfrentamos la oscuridad con renovada determinación. La noche aún no había terminado, pero estábamos preparados para lo que viniera, con la convicción de que, juntos, podíamos sobrevivir a cualquier tormenta.